Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar The way you look at me, como tú me miras, ay baby tú lo sabes, aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina, para esa cintura, esta noche no paramos, hoy nos vamos a rapatar Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso, yo solo quiero pasarla bien contigo esta noche Let it burn tonight, déjate llevar, tell the rhythm to the fire Vámonos a repartar, todas las noches vamos a repartar Give it to me, baby, no ponemos crazy, que esto está bien dura, yo estoy pa' locura Give it to me, baby, no ponemos crazy, que esto está bien dura, yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar One, two, three, four, get up to the four Five, six, seven, eight, tell the rhythm to the fire Nine, ten, eleven, twelve, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a siempre Give it to me, baby, no ponemos crazy, que esto está bien dura, yo estoy pa' locura Give it to me, baby, no ponemos crazy, que esto está bien dura, yo estoy pa' locura Tú eres para mí, y yo soy pa' ti, échate pa' acá, que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata, échate pa' acá, que vamos a vacilar Una vez más One, two, three, four, get up to the four Five, six, seven, eight, tell the rhythm to the rhythm Nine, ten, eleven, twelve, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a siempre Difícito Se ve que viene, ya tú sabes Robert Taylor Rapatata El arquitecto musical Ey 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 Ey